Estudiar cine, hasta hace unos años, significaba abandonar Jalisco para aprender lo referente al séptimo arte en el Distrito Federal. El talento existía en el estado, sí, pero no la infraestructura ni los docentes necesarios. Esta tendencia ha ido cambiando en los últimos tiempos y el mejor ejemplo lo expone el Centro de Estudios Cinematográficos, que este martes abrió sus puertas, convirtiéndose de paso en una opción para aquellos que buscan plasmar sus historias en el celuloide. Y para el acto protocolario, estuvieron presentes dos padrinos de lujo, el actor Damián Alcázar y la cineasta Kenyama. Que es el centralismo tremendo de este país, que todos los jóvenes tienen que irse a la Ciudad de México si quieren estudiar una carrera de este tipo y que maravilla que ahora tengan toda la posibilidad de hacerlo aquí. Ojalá que después la gente del Distrito Federal venga a esta escuela también para capacitarse, ¿no?